qué pasa pero soy killer y hoy os traigo una especie de blog experimento primer contacto yo soy habituado a comprar en amazon y en aliexpress y cosas así y bueno y aunque yo ya conocía wizz pero me dio hace una semana por probarlo ya sabéis que wizz es otro método de compra como aliexpress pero con unos precios desorbitados en plan demasiado barato hay muchos vídeos en youtube donde yo tuve donde diversos usuarios han comprado por ejemplo una gráfica de gama alta por un precio de risa y la han analizado y luego han visto que no es lo que es que otra cosa puedo yo voy a mostrar un primer contrato con wizz y cuando me lleguen los artículos que he comprado haré otro blog analizándolo viendo si en realidad lo que me han ofrecido una porquería vamos a quitar esto que veáis un poquito la página web yo pongo en yo pongo en en el tema como veis wizz tiene precios desorbitados si doy cuenta un móvil por 31 euros leche joder es que la abrimos y lo vemos porque hay que analizarlo todo vemos la mano a descripción vemos que el móvil tiene 6 pulgadas vale tiene 4 de ram y 32 giga interno y tiene un android 5 5.1 y se ote que guapo pero la resolución de la pantalla ya cambia vemos veis así tiene una pantalla de 6 pulgadas pero luego no tiene no es ni full hd la pantalla es una porquería luego vemos como un octa core de 1,2 pero vamos y no tiene 4 g que hoy en día se usa el 4 g promedio por mi zona bueno la cámara podemos quedar nada más que de 5 megapíxeles no llegase ni de 13 megapíxeles como mi móvil actúa que es una cámara muy buena una foto muy buena la verdad que si el móvil vale 31 euros y se podría usar como una tablet porque ya veis ni eso pero bueno está bien por lo que nos ofrecen 31 euros está bien vale bien más cosillas que podemos ver en wizz por ejemplo un siquiera dedicarte a jugar al pulso de la vida real porque tiene una vida una mira telecópica para poder hacer de francotirado vamos son cosillas una cámara de pilla por 4 euros más móvil es súper barato vale alguien te evito por aquí una cosilla muy interesante tarjeta de memoria en micro sd por 2 euros esto que vamos a reír otro que mira pc express es una gráfica de una gtx 960 de 4 gb no original dice que nada origen yo asocio a que no es original vale bien aquí se tiene con el 4 gb de r5 venga si le damos a descripción porque yo pone todo lo que es una pc express una gtx 960 para ti empatamos todas las especificaciones de hecho de esto hay muchos vídeos vale por internet de varios youtube lo mejor que podemos hacer es mirar las calificaciones de la gente que ha comprado si ha comprado antes alguien pero esto lo malo que hay equipo de esa gente bot que esto que ellos mismos hayan creado para comprar así para para atraer al público vale así son como si vemos una mierda son una mosca y ya hay mosca posada pues hay mosca en esa mierda porque la mierda buena por lo mismo pasa muchas veces no hay que fiarse y hay que buscar siempre valoraciones en internet sobre el artículo y la tienda bien pero no vamos a jugar no vamos a juzgar a la tienda ahora mismo vale yo nada más que nada más entrar en la tienda y registrarme y ya me recalaban una serie de artículos gratis solo solo tendría que pagar los gastos de envío y eran dos euros lo veía bien y accedí veis un lector de cd o dvd usb por 10 euros que está muy bien la verdad no voy así que no encima burles encima grabadora y grabadora y lector que está muy bien miguel se ve por cinco euros que está muy bien por ejemplo mira 128 7 euros está muy bien bien sin más esto yo invito a que entre en wish y lo ojéis vosotros mismos yo creo que al fin y acabo va a ser saber comprar y no dejar que nos engañen creo yo creo yo bien yo que he comprado que estoy a la espera de que me envíen y cuánto me ha costado yo voy a decir que sólo me gastado 10 euros en todo lo que he pedido sólo me he gastado 10 euros 10 9 con 80 dólares por así decirlo que he comprado vámonos a vamos a ver vamos a ver la foto no quiero ver lo que tengo a la espera lo que tengo bueno también hay que decir lo que hay oferta relámpago que si la damos aquí nos giran esto y nos ofrecen tanto artículo 25 oferta que puedo comprar en un plazo de 10 minutos vale así me hacen oferta no sé si son ofertas a mí o son ofertas que ya existen vale mira un galaxy ya 4 en 80 casi se agota seguramente seguramente una carcasa por eso queda cuidado porque la carcasa que por 480 está bien no sé yo si está bien o no un m2 bank son mira esto a mí me han regalado gratis yo te tenía que pagar 2 euros yo digo la cosa teniendo en su precio queramos o no la cosa teniendo en su precio ahora esto una rana de 16 gigas de dr 4 vale por 28 con 80 pues mira lo veo de lujo lo veo de lujo 28 con 80 una de dr 4 16 gigas pues ya habría que ver qué tipo de rana vale que no te puedes arriesgar mucho con esta cosa lo bueno que bueno lo vuelvo de esto es que la compradores y el artículo no es a lo que te han enviado te pueden hacer contrarreembolso sin problema eso lo bueno ahí la página web por lo menos te lo hace pero bueno yo que tengo comprado esto me lo guardo porque lo veo muy bien y ya sería cuestión de investigar a ver si verdad vamos a ver express pues cosas que te peguen rápidamente y vale un poquito más pero yo que tengo pedido a ver si lo encuentro por aquí porque desde el móvil si lo puedo ver lo que tengo pedido pero a ver si lo encuentro yo lo muestro porque estoy grabando desde grabando y no quiero editar así que lo quiero verlo rápidamente perfil pero quiero ver lo que tengo aquí mira mira quita 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 vamos a ver mira os voy a enseñar lo que yo he pedido vale y lo que me ha costado yo estoy a la espera de que me llegue un disco duro supuestamente de 3 terabytes supuestamente no sé si tiene 2 o 3 terabytes vale de 3 de usb 3.0 un disco duro eterno supuestamente no voy a abrirlo porque no quiero leerlo ahora mismo vaya mejor que es otra cosa pero yo fue lo que leí seguramente eso me ha costado 5 euros vale 5 no fue lo que me costó vamos a verlo 4 euros me ha costado eso por ahí ahora lo mismo luego una una carcasa que me llega una carcasa de lujo por 4 de la casa también me viene de lujo porque también tengo un disco duro que puedo usar a menos la carcasa otra cosa un drone gratis sólo he tenido que pagar ver uy este producto se marcó como inapropiado vamos a ver por qué mismo la han quitado porque era engaño por la tienda pero bueno me pone que está enviado no sé por qué pone inapropiado el caso que yo he pagado por este artículo gratis sólo he tenido que pagar los gastos de envío que han sido dos euros y según decía en el art y en el producto es un drone con wifi con una cámara de 180 p vale o el drone entero el señor ni pieza ni carcasa era el drone entero sólo me ha costado dos euros a ver lo que llega a ver lo que llega que va a ser pedido fue enviado vale fue enviado bien esto fue lo que me han regalado los gatos envío envío otro de euros y esto que pedí una micro sd vale por tres euros aquí pone todo que ha subido el precio la manera que lo pedís de 128 me costó tres euros esto no me ha no me ha costado luego que dentro digo yo he hecho la cuenta y a mí sólo me han cobrado 10 euros de todo vale además hay cuatro euros me han cobrado nomás 128 para mi cámara en para mi gopro que tengo ahí como me voy este verano la la deusa ya tengo mi memoria de sobra para que para poder grabar verbatín buena marca 128 ahí va en total me he gastado únicamente 10 euros en todo esto me llegará la fecha máxima es a principios de junio entre el día 8 y el día a día de junio la fecha máxima de llegada es como al día pre te dan un plazo de dos meses pero luego tarda como mucho dos semanas o un mes es decir en cuanto me llegue todo vale en cuanto me llegue todo cogeré y volveré a su un vídeo con el look en el unboxing y veremos qué tal vale veremos qué tal es lo que no ha llegado porque hay cosa desorbitada porque mira ahora mismo me ha salido lo voy a volver a mostrar esto una una guarda esta vale por 570 ahora para mí que lo que me la venden es esto mary bach hay que leer bien el título por si acaso la mochila es muy bonita hay que tener cuidado porque había aquí un artículo que por 5 euros que ponen en la foto de una bicicleta pero si entraba luego no era la bicicleta lo que era era la el soporte para la botella mira 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 esto esto ya la polla mira 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 una gta x 1060 vale una gta x 1060 por un euro pero si vemos bien por vídeo car adaptar cable es así lo que en realidad está viniendo es esto no esto lo que en realidad está viniendo es esto hay que tener cuidado de creación veis un cable sata power side ping pc y pc siempre hay que tener cuidado con eso porque leemos bien nos ponen la foto nos atraen como la mierda la mosca y sin querer decir hostia que vale un punto de un cable una mí una mí por eso hay en el cuidadico con lo que vemos en wish recomiendo la página pues mira por ahora veo cosas que si se es un poquito listo puede comprar cosas a muy buen precio vale si es un poquito listo se pueden comprar cosas a muy buen precio ya os digo el resultado lo diré estamos el vídeo de grabado este vídeo lo grabado el 25 de abril supuestamente me tienen que sacar a mediados de mayo vale si no me llega a mediados de mayo me llegarán a principios de junio en cuanto esto esté preparado ya lo tengo aquí yo haré vídeo mientras vosotros me podéis decir lo que sería pues bueno cuatro opiniones que pensáis y si ya habéis comprado en wish yo por ahora lo demás he comprado ha sido en aliexpress vale y en amazon de hecho en aliexpress me compré mi móvil actual un nubia un trate de nubia mac 7 aquí lo va y he quitado mi carcasa muy buen móvil muy 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 buen móvil la verdad me encanta estoy súper encantado con él de hecho me va todos los juegos android que hay hoy en día muy potente muy bueno con muy buena cámara de hecho me informé en el foro de hdh como hace 13 manía muy buen foro si queréis hablar sobre móviles en fin acabo ya lo dicho espero que os haya interesado o haya seguido de algo este mini blog que me voy a saber cada aquí tiempo que os haya parecido interesante que haya aprendido algo y ya sabéis dentro de un tiempo cuando me lleguen los artículos que he pedido lo veremos no tendré de perdición de que entre la página y hacia un ojo porque hay cosas que decir joder será verdad esto a saber en fin sin más soy killer y nos vemos en el siguiente vídeo directo y demás hasta la próxima adiós en el siguiente vídeo